¡Bravo! 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 Me pido a contarme que has vuelto a padecer y quieres verme que estás arrepentida te has cambiado de vida que por pensar en mí tu casillo en un mes pero yo no te quere Ese mismo bolero lo escuché tantas veces Y cuando dije sí, después me arrepentí Y lo pagué con creces y toco madera No quiero tu cariño ni aunque me muera Porque el quererte te juro que me ha dado a la suerte A la gente les encantan estas mariconadas No quiero tu cariño ni aunque me muera Y por mi parte me vale más perderte Manda que encontrarte Manda que encontrarte